Es imposible concebir el desarrollo de los pueblos al margen de las TICs, señala el Ministro de Comunicaciones de Cuba. En El Salvador, la Secretaría de Cultura presentó botijas del periodo colonial encontradas en Sonsonate. Exposición fotográfica Tarahumara se presenta en el Museo Nacional de las Culturas Populares en la Ciudad de México. En México, alistan el Festival de Escritura Digital. Y permanezcan atentos a nuestra sección de reportaje, porque en esta emisión les presentaremos un tema de gran actualidad. Los saludamos con el gusto de siempre en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. ¡Bienvenidos! Acompáñanos los próximos 30 minutos para enterarse de lo que está pasando respecto a la tecnología, la salud, el medio ambiente, la educación y la cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Después de años de rezago en lo que a las tecnologías de información y comunicación se refieren, poco a poco Cuba las ha ido incorporando en su sector educativo para beneficiar a su población escolar. Esta es la información. La Convención y Feria Informática 2016, realizada recientemente en La Habana, Cuba, contó con la participación de científicos, académicos y empresarios en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones de diversas naciones e instituciones internacionales interesados en exponer sus experiencias y buenas prácticas, así como impulsar oportunidades de negocios. Durante la gala de apertura del evento, a la que asistieron unos 1.500 delegados de una treintena de países, el ministro cubano de Comunicaciones, Maymir Mesa Ramos, enfatizó que es imposible concebir el desarrollo de los pueblos al margen de las TICs, aunque su avance debe tener en cuenta los principios de justicia, equidad e inclusión social. Agregó que en Cuba existe la disposición de avanzar en el desarrollo de dichas tecnologías, a pesar de las condiciones económicas del territorio, ya que es vital satisfacer las necesidades crecientes de la población. Durante la primera sesión de trabajo, se realizó un panel sobre el proceso de informatización que acontece actualmente en Cuba. En su intervención, Jorge Luis Perdomo Dilela, viceministro-ministro de Comunicaciones, enfatizó que para la nación caribeña, la informatización es prioritaria por el amplio impacto en la vida social y económica del país. Trabajamos en desarrollar la informatización mediante un enfoque integral para poner las tecnologías de la informática y las comunicaciones al servicio de todos. En nuestro esfuerzo por la introducción de estas tecnologías, se prioriza el uso de la educación, la salud, la ciencia y la cultura como medio para incrementar la productividad y el desarrollo económico. El directivo agregó que para lograr este desarrollo, no solo hace falta avanzar en el tema de la infraestructura, sino también es necesario aumentar la capacitación y la creación de contenidos propios. Por su parte, Rolando Forneiro Rodríguez, viceministro de Educación, dijo que el proceso de informatización en su sector tiene un enfoque sistémico que incluye desde los libros de texto hasta los más disímiles softwares educativos a disposición de estudiantes y docentes. Forneiro Rodríguez enfatizó que en la actualidad, el Sistema Nacional de Educación dispone de más de 60.000 computadoras, casi 100.000 televisores y más de 7.000 equipos de reproducción de videos. Igualmente aclaró que se ha incrementado el ancho de banda del nodo nacional y los nodos provinciales, aunque faltan 922 centros educacionales por conectar. El comercio por vía marítima era básico durante la época colonial y recientemente en El Salvador se presentaron los vestigios de un hallazgo relacionado con esta actividad. Veamos de qué se trata. En El Salvador, la Secretaría de Cultura de la Presidencia, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural, presentó en días pasados 8 botijas de cerámica del periodo colonial, en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán Muna. Las piezas fueron encontradas en Sonsonate y forman parte de un grupo de 19 botijas, de las cuales 10 se encontraban completas, 6 parcialmente fragmentadas y 3 quebradas. Este tipo de contenedores eran muy usados durante la época para almacenar sustancias como vino, aceitunas y aceite de oliva, entre otras, explicó el Director Nacional de Patrimonio Cultural y Natural, Marlon Escamilla. Según el director del Muna, José Heriberto Erquicia, las piezas podrían haber sido traídas de Andalucía a España, y eran depósitos comunes en el comercio trasatlántico entre los siglos XVI y XVIII, por lo que se encuentran esparcidas en todo el mundo, ya que servían para llevar mercancía de un lado a otro. Las piezas serán estudiadas y se espera montar, junto a otras piezas arqueológicas de la época, una exposición sobre comercio marítimo, indicó Erquicia. El hallazgo de las piezas se registró en un proyecto de construcción que se efectuaba en la Cuarta Calle Oriente y Cuarta Avenida Sur de Sonzonate. El lugar ya no será intervenido debido a que actualmente funciona un estacionamiento privado. En este mismo terreno funcionaba entre los siglos XVI y XVII el Hospital San Juan de Dios de Sonzonate, fundado por la orden religiosa del mismo nombre, aseguró el director de la Academia Salvadoreña de la Historia, Pedro Escalante Arce, quien agregó que las botijas eran artículos de primera necesidad en la época. Tras la inspección y recuperación de las piezas arqueológicas, se trasladó todo el material cerámico al MUNA, con la colaboración de los encargados del proyecto. La recuperación de las botijas es el resultado de la tan necesaria articulación y colaboración entre secultura y la ciudadanía, manifestó el jefe del Departamento de Arqueología, Hugo Díaz. Hasta ahora se ha restaurado una de las botijas que estaba parcialmente fragmentada y se limpian las 10 que se encontraban enteras con el apoyo del Departamento de Conservación de Bienes Culturales Muebles. Recientemente, el gobernador de Oruro, en Bolivia, Víctor Hugo Vásquez, promulgó dos leyes departamentales que declaran Patrimonio Histórico, Arqueológico y Cultural del Departamento de Oruro, el Molino del Inca y a la Ciudad Encantada de Pumiri, ambas del municipio de Turco, en la provincia de Zahama. Según las autoridades, estas nuevas normas departamentales permitirán ayudar al sustento de estas regiones altamente turísticas, brindarles la promoción correspondiente y valorar lugares arqueológicos. A partir de la promulgación de las leyes, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, GAD Oru, pretende crear una empresa departamental de turismo para que a partir de su funcionamiento se promuevan estos y otros atractivos de la región. Entre 29 y 42 de cada 100 mujeres sufren violencia en los centros laborales, lo que puede ser contraproducente para una empresa, advirtió Audrey Rodríguez Elizalde, especialista de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La experta mencionó como las formas más comunes de violencia de género en los lugares de trabajo a la discriminación, el hostigamiento laboral y el acoso sexual. Asimismo, la académica recalcó la importancia de fomentar el respeto y la equidad, pues en el ámbito laboral ambos géneros son potencialmente violentados, aunque el caso del sector femenino es más visible. El nombre de Alfredo Zitarrosa es todo un referente a la cultura popular hispanoamericana. Los invito a conocer más de este personaje en el siguiente perfil. Alfredo Zitarrosa fue un cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo, nacido en Montevideo, cuyas experiencias de vida marcaron de manera contundente su paso por el mundo del arte. Su difícil infancia y adolescencia, durante la cual trabajó en muy diversos oficios para subsistir, lo llevaron a iniciarse en la locución, la actuación y el guionismo en 1954. Cinco años después, la Intendencia de Montevideo le otorgó el Premio de Poesía por su libro Explicaciones, que él nunca quiso publicar. En la década de los 60's, en Perú, incursiona como cantautor, actividad que nunca abandonaría y que desarrolló en distintos países. Las temáticas folclóricas de protesta abordadas en sus composiciones, aunadas a su voz grave y un típico acompañamiento de guitarras, fueron sus distintivos. Un año antes de su prematura muerte, publicó su único libro de cuentos, Por si el recuerdo, con relatos escritos en distintos momentos de su vida. Cuatro obras de la artista mexicana Frida Kahlo son expuestas en el Museo de Fabergé en San Petersburgo, Rusia, desde el pasado 3 de febrero. Se trata de una exposición retrospectiva de Kahlo, compuesta de pinturas y dibujos de sus periodos temprano y tardío, y que fueron trasladados desde el Museo Dolores Olmedo, situado en el sur de la Ciudad de México. La exposición abarca diversas obras del artista, entre las que destacan piezas como Columna Rota, Retrato de Doña Rosita Morillo y Hospital Henry Ford, un conjunto compuesto de más de 100 fotografías que forman parte de diferentes periodos de la vida de la mexicana y que serán exhibidas hasta el próximo 30 de abril. Una colección de calendarios mexicanos del siglo XIX podrá ser consultada por el público muy próximamente en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y explicó que se trata de un acervo perteneciente al fondo reservado de su biblioteca. Este fondo incluye además almanaques, anuarios, años nuevos y guías de forasteros, y la colección del calendario de Mariano Galván Rivera, considerada la más completa de la Ciudad de México, compuesta por 394 volúmenes editados entre 1827 y 1973. Estos ejemplares, refirió el Instituto, fueron catalogados, analizados y sometidos a procesos de conservación para que el público interesado pueda consultarlos. Hola, mi nombre es Hugo Ortiz, soy dibujante, pintor y escultor. Soy originario del estado de Guerrero y llevo radicando 20 años aquí en el estado de Morelos. Bueno, el arte lo defino como la línea que divide la terapia con la creación. El arte, algo extraordinario que tiene es justamente que es terapéutico, puede ayudar a sanar y curar muchas cosas, pero justamente para mí el arte empieza cuando acaba la terapia. La caricatura es un arte muy democrático y muy plural. La caricatura cualquier persona la puede entender, desde una persona que tenga muchos estudios académicos y hasta una persona que nunca ha ido a la escuela. O sea, tiene un mensaje, tiene unos códigos de comunicación muy poderosos la caricatura, por eso me gusta muchísimo. Hay un tema muy medular en mi trabajo, que es el ser humano. La figura humana es como la estructura de todo mi trabajo y de ahí lo que me gusta hacer es trabajar sobre mitos y creencias. Yo soy un convencido que en el ser humano pasan dos cosas, la vida ordinaria que todo mundo llevamos y la vida espiritual. Estos dos mundos que conviven paralelamente cuentan historias o hacen historias que jamás se van a poder contar. Entonces, lo que yo hago es rescatar un poquito la parte espiritual del ser humano y la parte ordinaria. La cultura y tradiciones de las diversas etnias que habitan México han cautivado a muchos artistas y fotógrafos extranjeros. Uno de ellos actualmente presenta una exposición dedicada a los Tarahumaras. Estos son los detalles. Casi 7 mil fotografías de la Sierra Tarahumara integran la colección que el artista holandés Bov Schalkyck ha logrado consolidar a lo largo de casi 60 años de trabajo en México y ahora en la exposición Tarahumara se reúne una selección de 35 imágenes que muestran la interacción de los rarámuri con la naturaleza, pero también en su vida cotidiana, sus festividades, su gastronomía y los paisajes donde habitan. Schalkyck llegó a México en 1958 y emprendió un viaje de un mes a la Sierra Tarahumara. Sin embargo, confesó durante la inauguración de la muestra, aún no ha regresado realmente. Fotografías en blanco y negro y a color, a manera de retrato y paisaje, muestran el mundo de los rarámuri, acompañadas con diferentes piezas de la colección del museo procedente de los pueblos tarahumaras. Un bautizo, las labores de pastoreo, un sembradío nevado, el juego de rijabara, los fariseos y la danza de los matachines, así como cañadas, valles y cascadas, así como la de basaciachi, dialogan con piezas como máscaras, yumare, muñecos, rarámuri, animales en madera tallada, fajas y ollas. Alejandra Frausto, directora general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, destacó que Tarahumara es un homenaje al trabajo de Bob Schalkyck, que muestra una mirada acuciosa, la cual nos hace conocer con sutileza y respeto una de las regiones más apartadas y peculiares de México. En tanto, el director del Museo Nacional de Culturas Populares, Rodolfo Rodríguez, invitó al público a disfrutar de esta muestra que manifiesta la mexicanidad del artista holandés. Quien, a través de su lente, transmite el amor que tiene por México y su mirada de la Sierra Tarahumara. La exposición Tarahumara estará abierta hasta el próximo domingo 1 de mayo en la Sala Cristina Payán del Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, Colonia del Carmen, en Coyoacán, Ciudad de México. Durante el 2016, la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán continuará la política de apoyo a la gastronomía local. Así lo señaló la Secretaría de Turismo Estatal, Liliana López Buenrostro. La funcionaria puntualizó que el gobierno del Estado impulsará la valoración de esta riqueza que es patrimonio de la humanidad. Y así se las ha hecho saber ya a los representantes de los saberes de nuestra gastronomía ancestral. Anunció que en 2016, además del Encuentro de Cocineras Tradicionales, se impulsará la presencia de la cultura culinaria michoacana como carta de presentación del Estado durante sus participaciones en cada uno de los foros de promoción turística, tanto dentro como fuera de la entidad. Los niños, al igual que los adultos, también atraviesan por diversas situaciones difíciles y comunes de la vida. Circunstancias que si bien no está en sus manos resolverlas, hoy existen herramientas que los adultos pueden enseñarles para ayudarlos a procesar dichos sucesos. Divorcio, padres y madres trabajadoras, la muerte, bullying y otros problemas propios de una sociedad son la temática que aborda la colección de libros Acompáñame, opciones que de la mano de María Angélica Verdusco, especialista en psicología y psicoterapia infantil, ofrecen un abanico de oportunidades para pequeños de 6 a 9 años. Se trata de cinco títulos, Mi mamá trabaja, Papá invisible, Porque ella no está, No tengo amigos y Cara de limón, que como explica su autora, son cuentos que buscan dar una alternativa a los niños y a su familia. El trabajar muy cerca con niños en distintas situaciones, que para los adultos son ya de por sí difíciles, me ha dado la oportunidad de encontrar la manera de ofrecerles una opción. Son temas complejos, pero que con un lenguaje sencillo apoyado con imágenes amables, son más fáciles de enfrentar. Estos cuentos intentan llenar un hueco en la literatura con aspectos psicológicos, explicó la autora. La tecnología es un mundo de nuevas posibilidades para la literatura y los organizadores del festival que se refiere a la siguiente nota están innovando al respecto. A fin de fomentar el diálogo y el encuentro entre escritores que han hallado en las plataformas digitales un soporte para crear y difundir sus textos, del 19 al 21 de abril, se realizará en México la primera edición del Festival de Escritura Digital. El encuentro tendrá lugar en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, donde se desplegarán diversas actividades, tanto presenciales como virtuales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, el encuentro incluirá charlas y conferencias internacionales, talleres y actividades que podrán seguirse desde Twitter a través de la cuenta Arroba Escritura Digital y con el hashtag EDG16. Destacan el taller de microficciones infantiles impartido por Ana Luelmo y Mario Carrión y que premiará a los cinco mejores microcuentistas, cuyo trabajo será igualmente difundido desde la cuenta Arroba Lilliput Escribe. Asimismo, el Taller Virtual sobre Escritura Creativa en Nuevas Plataformas Tecnológicas, Taller Fugaz, dirigido por Alberto Chimal y José Luis Zárate, en colaboración con el programa Sales de Lectura de la Dirección General de Publicaciones, posibilitará a los autores obtener retroalimentación de su trabajo creativo a través de un micrositio. Por otra parte, la serie de charlas internacionales que propone el festival incluyen el encuentro virtual de Daniela Franco desde Francia, Belisa Bartra de España y Pedro Poitevin de Estados Unidos, titulado En busca del lector perdido en Twitter, con sede en la sala Manuel M. Ponce y simultáneamente transmitido vía web. En la mesa denominada ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser escritor? en las redes sociales, participarán Francisco Hinojosa, Benito Taibo y Antonio Tenorio con la moderación de Mariana H. Finalmente, en la tercera mesa, discurrirán varios autores desde distintas perspectivas de los géneros literarios sobre hacer literatura en Twitter. Esa es la cuestión. Entre ellos, Melina Acevedo, poesía, Miguel Ángel Díaz Monjes, narrativa, Armando González Torres, ensayo, y Héctor de Mauleón, periodismo. Julio Patán moderará la sesión. Paralelamente a estas actividades, durante el transcurso del festival, Alberto Chimal coordinará desde el Twitter, arroba, y qué pasa después, la creación de una pieza colectiva en la que cualquier persona podrá participar, prolongando mediante tweets los comienzos que Chimal proporcione. Mientras tanto, Cristina Rivera Garza desarrollará un texto que tweet a tweet tomará forma desde la cuenta arroba Estación Camarón. Por su parte, Alberto Ruiz Sánchez hará lo mismo desde la cuenta arroba Beso de Tres Bocas, y mandando una historia con una temática diferente. Tres Bocas, Antiguo, Antiguo, Anteriormente, soy también campesino, cultivo cañas, y cultivo una huerta de naranjos. Llegó el desarrollo sustentable y promovieron los proyectos de las colmenas. Jaime Vázquez Vargas vive en el ejido de Ticumán, en Morelos. Junto con su familia, trabaja en este proyecto de apiarios comunitarios, a través del cual obtienen ingresos sin alterar el Área Natural Protegida, cercana a su lugar de residencia en la Sierra de Montenegro. Rodrigo Arriaga Gómez, director estatal del Área Natural Protegida, está a cargo de este proyecto, que tiene su origen en diversas problemáticas locales. Ahorita vamos al apiario, que es parte de un proyecto de conservación y productivo. Principalmente se distribuyeron los apiarios de forma estratégica en toda la reserva estatal Sierra Montenegro y incidimos ahorita en uno de ellos, que es el del ejido de Ticumán, donde en el 2013 se otorgaron 15 colmenas, donde tuvieron una producción de 200 litros de miel en el 2014. La problemática principal son los asentamientos humanos irregulares, la tala clandestina, la cacería fructuita, entre otros. No hay muchos problemas en las áreas. La Sierra de Montenegro es una zona verde que actualmente, por sus características, es resguardada por su protección en beneficio del medio ambiente. En ella habita una gran cantidad de especies de flora y fauna, que constantemente se encuentran bajo amenaza. Es que a mí me gustó desde un principio la actividad de la abeja. La abeja es muy trabajadora, muy noble, además que a muchos le tienen miedo y a raíz de que les tienen miedo las matan, las incendian y eso, porque supuestamente las abejas son agresivas y defensoras, ¿no? Se pican, ¿no? Entonces lo que nosotros pretendemos es conservar la naturaleza de las abejas, porque según se sabe que se está perdiendo. Están en extinción, pues. Por lo mismo de que la gente les tiene miedo. Como forma de preservación de la naturaleza y sus creaciones, como defensa de la zona protegida y como medio productivo, los beneficios que los apiarios proporcionan a la comunidad son importantes. Por ejemplo, el beneficio de sacar la miel, sacar miel para venderle miel a las personas de mi pueblo, o sea, a mis vecinos y lo que se pueda, para que les demos una fuente de nutrición a sus familias, porque la miel es muy nutritiva. Es una parte de colaborar con también la naturaleza de la gente. La comunidad se ha beneficiado, uno como persona, y obviamente contagiamos a la familia. Con este proyecto que tenemos, la comunidad incluso se da a conocer, porque no nada más tenemos clientes aquí, o conocidos, sino que todo el municipio y alrededor, incluso preguntan quién es el apicultor Don Jaime para poder obtener este producto, porque finalmente no es común, ya que el producto que tenemos es de buena calidad, no es tanto como exportarlo con un proceso químico, sino es tala natural como debe de ser. Los apiarios juegan un plan estratégico de las áreas naturales protegidas por los beneficios que nos dan al área natural, por la polinización en la flora y sobre los recursos que se pueden obtener como alternativas de trabajo para los dueños y poseedores de los terrenos. Este, ayudando como factor a que en el campo haya la polinización. Es un factor principal, ya que sin eso las flores no podrían florecer obviamente. Entonces, lo que tiene la función de la abeja es hacer la polinización, influye a que vuelva a generar la semilla, vuelva a crecer su vegetación. Es un ciclo que sin ese factor de la abeja no podría concluir. Entonces, es algo importantísimo. Incluso hay reportajes, hay películas infantiles donde nos mencionan que si una abeja no existiera, el mundo sería totalmente sin plantas. Todo proyecto se fortalece con alianzas y a través de núcleos de cooperación. Uno de los núcleos más importantes es el de la familia. Dentro de este núcleo se forman las voluntades sólidas para llevar a cabo los proyectos más importantes de la vida. Este bastidor, ya están almacenando lo que tenía este contenedor. Más que nada es como la descendencia del gusto de mi papá. Ahora sí que seguimos los pasos que él nos inculca. Aparte que es algo muy novedoso en esta región, no cualquiera es apicultor. Y entonces, aparte del gusto por trabajar con los animales, con las abejitas, pues hay un factor benéfico, como en este caso el poder exportar un poco de miel a las personas. La creación de estos proyectos no es gratuita. Surge de diversas necesidades y participación de grupos e instancias de la sociedad. Al final el beneficio es para nuestro hábitat. Argentina es el mayor productor de vino en Latinoamérica y el quinto mayor productor en el mundo, por lo que adoptó al vino como su bebida nacional. Veamos algo al respecto en el siguiente collage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por hoy ha sido todo aquí en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteibroamericano.edu.mx. Todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes, Raúl Torres. Javi Escobar. Hasta entonces.